A diario, Idamis Acero revela los cientos de casos que aún se registran contra los animales en la ciudad. El maltrato no cesa y la justicia no llega, aún así deben ser atendidos. Son casos realmente muy críticos en los que no entendemos cómo se presentan estas situaciones de maltrato extremo ante un ser vulnerable, una cachorra totalmente amorosa que se había extraviado en su casa y que parece en esta condición lamentable. El propósito es uno solo, recaudar el dinero para construir el Centro de Esterilización de Animales por amor a quienes no tienen voz pero sí un gran corazón. Que nos apoyen en esta gran iniciativa de la construcción del Centro de Rehabilitación y Esterilización de Animales en Barranca Bermeja. Por amor a PACA estamos invitándoles a ustedes a que se sumen a estas actividades. Tendremos mañana un sancocho profundos para empezar a adecuar este sitio que nos ha sido legado por una gran mujer animalista que en paz descanse, la señora Mariela Gordillo. Su incansable labor con el Grupo de Bienestar Animal continúa y los barranqueños también podrán hacerlo. Solo deberán enviar su mensaje al número de WhatsApp 320-881-9233 para que su plato de sancocho sea disfrutado mañana domingo. Así que los invitamos, pueden escribir a mi WhatsApp 320-881-9233 para apartar su plato de sancochito y ayudarnos a empezar a crear esos fondos para este gran centro de esterilización. Todo será bajo pedido y este Grupo de Bienestar Animal sigue sensibilizando para que todos los cuidadores protejan a los amigos fieles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!